Escucharemos a la ingeniera Florencia García Rambó, directora general de Infotecnología de la UAPF, Neuquén, y al ingeniero Rodolfo González Brown, del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo del Gobierno de Neuquén, a presentar la experiencia de la Feria de Datos y Comunidades de Práctica enmarcada en el modelo de integrabilidad que la provincia ha implementado. Buenas tardes, mi nombre es Florencia García Rambó, me acompaña Rodolfo González Brown, y en el marco del proyecto de gobierno electrónico que lleva adelante la Secretaría de Gestión Pública, comenzamos el año pasado a trabajar bajo una modalidad que se llama Comunidades de Práctica. Si tenemos que definir qué es una comunidad de práctica, es un método para facilitar la comunicación y colaboración entre personas y el intercambio, reflexión y uso del conocimiento disponible en un tema determinado. Bueno, en este gráfico tenemos cinco de las siete comunidades. La comunidad de Feria de Datos, la de Sala de Situación y la de Clínica de Proceso son las comunidades para responder a determinadas necesidades. La comunidad de referentes de firma digital, la de referentes legales y la de seguridad, son las comunidades que apoyan a estas comunidades con sus especialistas. Desde gestión pública, se cursó una invitación a todos los ministerios para que designaran referentes en cada una de estas comunidades. En la comunidad, por ejemplo, de Feria de Datos, tenemos en este momento 100 referentes. Hay referentes que son activos, es decir, participan en todas las reuniones, algunos lo hacen ocasionalmente o de acuerdo a los temas de agenda que tenemos en cada una de las reuniones. En la parte superior de la pirámide, tenemos los tres pilares de gobierno abierto, como han explicado en las distintas presentaciones. En la base tenemos la primera necesidad, que es la de compartir datos desde las fuentes auténticas, para eso tenemos una comunidad de Feria de Datos. En el segundo nivel, tenemos la comunidad de clínica de procesos, que responde a la necesidad de co-crear procesos, intersistemas y organismos. En el tercer nivel, tenemos la sala de situación, que es la comunidad que se encarga de responder a la necesidad de liberar servicios abiertos y extensibles. Como les comenté hace unos minutos, la metodología de trabajo, tenemos reuniones presenciales cada 15 días, en la mayoría de las comunidades. Tenemos también un espacio virtual, que estamos por poner a disposición de los referentes en poco tiempo, que es a través del sitio de integrabilidad, que tiene una vista pública, y la vista que es propia a través de un usuario de OneLogin, los referentes pueden acceder a una biblioteca, donde compartimos bibliografías sobre distintos temas, foros de discusión, centro de documentación, áreas de seguimiento del proyecto de integrabilidad, noticias, etc. En el caso de la comunidad de integrabilidad, a principios del año pasado, lo que hicimos fue hacer un relevamiento a través de los referentes de las necesidades de datos que tenían cada uno de los organismos como clientes y qué datos podían proveer como fuente auténtica. En base a ese relevamiento hicimos un informe consolidado y definimos distintos grupos de trabajo. Entonces, bueno, cada grupo de trabajo tenía que realizar la especificación de los datos que necesitaba de esa fuente auténtica, tenía que desarrollar el web service, la fuente auténtica, implementarlo y después realizar el monitoreo y seguimiento. Volviendo a la metodología de trabajo, tenemos, aparte de este trabajo en las comunidades de práctica, se van a dictar capacitaciones en modalidad virtual para los referentes que se van a ir incorporando a este proyecto y para todas las personas de la administración pública que deseen capacitarse en lo que es integrabilidad y el proyecto de gobierno electrónico. También se dictó el año pasado una especialización, un posgrado, entre la Secretaría de Gestión Pública y una consultora de Buenos Aires, una especialización en gobierno abierto y open data. Es decir que desde la Secretaría de Gestión Pública también se busca el fortalecer las competencias de cada una de las personas que participamos en el proyecto o que trabajamos en la administración pública. Los objetivos específicos o primarios serían de la feria de datos es identificar qué datos puede proveer un organismo como fuente auténtica, identificar las necesidades de datos de cada organismo como cliente, establecer la fuente auténtica primaria y cuál puede ser la alternativa, realizar la especificación del servicio, implementar el web service y realizar el monitoreo y seguimiento. Más allá de esto que serían los objetivos principales, cada comunidad tiene una planificación desarrollada para este año que cumple con esos objetivos, pero tiene objetivos específicos, por ejemplo, continuar el grupo de banco con el web service que había especificado el año pasado y nuevos objetivos que se fueron incorporando este año. El marco legal para que un organismo pueda consumir un web service como cliente o proveerlo como fuente auténtica es la firma de los convenios de integrabilidad. Hasta el momento se firmaron 24 entre la Secretaría de Gestión Pública y los organismos del Estado, ahí yo dispuse un listado, y el trabajo que hacen los referentes a través de la comunidad en sus organismos ha facilitado y ha hecho que se puedan firmar muchos convenios en este último tiempo. Y hay 5 firmados con convenios de otros organismos de otras jurisdicciones, por ejemplo, con el ANSES, con la Municipalidad de Aluminé, y otros organismos. El año pasado, la comunidad de Feria de Datos realizó 17 reuniones. En este gráfico lo que les mostramos es cómo fue evolucionando la participación de los organismos. Empezamos con 19 y en la última reunión, en las últimas, teníamos 39, y un total de 92 referentes registrados. Este es otro gráfico que muestra en porcentajes, lo mismo. Las diferencias que ustedes pueden ver, bueno, si bien dice, por ejemplo, en la última reunión 16 organismos, la cantidad de referentes siempre es superior, estamos en un promedio, por ejemplo, de 30, 40, en la de Feria de Datos. Estas son las tres primeras reuniones de este año, ya tenemos 41 organismos participando, y estamos en el orden del 40% de participación. Gustavo mencionó el tablero de comando que se accede a través de OneLogin, permite ver indicadores de distintas cosas, entre ellos los de Web Services. Acá muestra desde el año 2011 hasta abril de este año, la cantidad de consumos sobre los Web Services que están publicados desde las fuentes auténticas que se han realizado. En el año, a fines del 2022 y 2023, hay un pico en la curva, porque se debe a un proyecto del registro civil. Pero bueno, ahora está en un promedio de 4.000 consultas mensuales. Este es el mismo gráfico que el anterior, pero solo muestra en los primeros meses de este año, el consumo de Web Services. Y acá, bueno, esta es la pantalla de cómo se ve la sala de situación de lo que es el consumo de Web Services. El gráfico de la derecha muestra por fuente auténtica, por ejemplo, los Web Services que tiene contaduría, ANSES, recursos humanos. Está seleccionado el de ANSES, y en el gráfico del centro, muestra sobre cada Web Services que tiene ANSES publicado, cuál fue el consumo. Y este es el monitor de fuentes auténticas. Esta tarea la realiza Julio Musotto en la Optic, que es el coordinador. Verifica continuamente a través de esta aplicación que estén todos los servidores en línea y que estén todos los Web Services que están publicados correctamente. Cuando alguno tiene problemas, aparece marcado en rojo. Cuando yo capturé la pantalla, estaban todos bien. Y también hay, que me falta la pantalla porque no tenía acceso, hay una auditoría, es decir, que el organismo que tiene publicado un Web Service puede realizar una auditoría de quién consume o quién está consumiendo los datos del Web Service que tiene publicado. Me falta la pantalla, pero también está disponible. Rodolfo. Bueno, buenas tardes. Agradezco la deferencia que tuvo Florencia en invitarme a compartir la disertación con ella. En realidad yo lo que les vengo a contar es, como miembro de algunas de las comunidades de práctica que mostró Florencia y como referente o coordinador de una de las comunidades, cuál es mi experiencia y cómo vivimos esto dentro de la comunidad. Yo no había visto los gráficos que mostró, los vi hoy cuando Florencia me mostró la presentación y era algo que yo les iba a comentar de esta sensación que tenemos los miembros de las comunidades. Yo trabajo hace bastante en la provincia y siempre hubo intentos de reunirnos para ver si entre todos podíamos hacer algo en común. Esos intentos empezaban bien y por H o por B se dejaban de hacer. En esta etapa que estamos cursando, por la metodología que estamos empleando, creo que tiene mucho que ver, es increíble el cambio que tenemos. Como ella lo comentó, empezamos 19 dentro de la comunidad de feria de datos y hoy somos como 100 y somos otro tanto en el resto de las comunidades. y lo que se ve es, o lo que logramos por lo menos, es que todos los miembros de las comunidades nos apropiemos de esta metodología de trabajo y que cada uno de nosotros sea un agente multiplicador dentro de nuestro organismo para poder evangelizar, como dice el ingeniero, al resto de la gente de nuestro organismo para que entienda que este es el camino que tenemos que seguir. Esto que venimos haciendo hace un año, ya dio frutos, nosotros vamos avanzando con pasos cortos, pero siempre avanzamos. Lo que primero vimos es que todos estábamos empujando del carro, pero la idea es que todos empujemos para el mismo lado. Entonces, juntarnos hizo que nos demos cuenta de un montón de cosas que hasta este momento no nos dábamos cuenta. Esto de reutilizar los procesos, esto de no tener que yo administrar los datos que son de otros, estas cosas nos hicieron crecer un montón y empezar a avanzar. La primera comunidad que es la de feria de datos, con esta realmente feria de datos, cada uno de nosotros expuso algunos datos que podíamos proveer y una lista gigante de datos que queremos consumir, esto provocó reuniones de subgrupos dentro de la comunidad que trabajaran específicamente sobre esos datos, cómo conseguirlos. Y si había alguna fuente auténtica, se empezaba a trabajar directamente de cómo implementar los web services o cómo hacer las actas de acuerdo para ya empezar a trabajar, y de los que no teníamos fuentes auténticas determinadas, empezar a ver cuáles son las alternativas que podemos empezar a usar. Y esto llevó a que todos los días tengamos avances. Y los avances, que también se muestran en las comunidades de práctica, fomentan o incentivan al resto de los miembros de la comunidad a querer llevar eso a su organismo. Entonces, muchos de nosotros estamos tratando de seguir evangelizando a la gente y convencerla de empezar a usar esta tecnología dentro de nuestros organismos. Particularmente, estoy como coordinador de la comunidad de práctica de sala de situación, y para mí es un privilegio porque en realidad la sala de situación usa lo que se viene haciendo en el resto de las comunidades, y específicamente nos abocamos a que, o a tratar de que, en todos los organismos se empiecen a usar sistemas de gestión para la toma de decisiones, no sólo para poder llevar adelante una buena gestión de gobierno, sino también en algún momento de crisis poder tener toda la información concentrada virtualmente en un lugar y no tener que andar buscando la información por todos lados. La información que pretendemos que esté en el tablero de control va a salir a través de los web services, de los sistemas de base, o sea que nadie va a tener que estar a último momento cargando cosas, y ese es el sueño que tenemos. Y como decía la FITE, pensamos en grande y estamos avanzando de a poquito. Creo que la provincia tiene mucho para hacer, pero en este poco tiempo que es en este año, hicimos muchísimo comparado con los años anteriores. Así que, bueno, es una experiencia que quiero compartir con ustedes porque realmente la metodología de trabajo que se implementó con la primer comunidad de práctica sirvió para que se replique eso en el resto de las comunidades de práctica y se empiecen a trabajar de la misma manera y haciendo estos subgrupos de trabajo atacando particularmente los problemas que tienen cada una de las comunidades, pero puntuales y solucionándolos. Así que, bueno, les agradezco por la invitación y agradezco la gestión pública. Muchas gracias.